Esto es el Instituto de Biología, estamos en un instituto que hace parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Por ejemplo, tenemos unos proyectos ahora de flora de los páramos de Antioquia, donde queremos caracterizar, describir y diagnosticar el estado de conservación de los páramos de Antioquia. Los páramos han servido como de islas, porque se mantiene ahí una vegetación y una fauna que es muy endémica. Esta planta, por ejemplo, solo se encuentra en Antioquia, en Urrao y en esa zona. Aquí se ven los failejones, que todo esto que ves amarillo en esta foto son failejones. Lo primero con el trabajo de campo en páramos es lo complicado que es, que las condiciones son un tanto difíciles, algunos no tienen nada de agua. Colectamos material allá, el material hace algo que sea representativo, algo como una porción significativa de una planta, que nos quepa en un tamaño, algo así como un periódico. Esto lo prensamos adecuadamente, utilizamos estos cartones. Luego esto se va a llevar a una prensa a presión y esta prensa se va a disponer en este horno. Tenemos todo este material acá que se va secando, más o menos se demora en secar dependiendo de qué tan carnosa sea la planta, entre 24 y 48 horas. Este material acá luego tiene que llevar a una etapa de esterilización. Y aquí luego se les pone también una ficha. Esa ficha contiene la información requerida, por ejemplo, dónde se colectó la localidad, la descripción de las cosas que se pierden. Lo que hacemos aquí es como extender todo el material para poder hacer como por comparación de la identificación del material. Y ya aquí empezamos a recurrir a utilizar las colecciones que tenemos almacenadas allá en estos compactadores. Para comparar si esto es la especie tal que ya teníamos aquí. Este, por ejemplo, es una especie de frailejón que es endémica de frontino y de hurrao, que se llama espeletia frontinoensis. Como dicen, qué feo, amado, bonito le parece. Yo todas las veo muy hermosas, todas. Hay unas que son más de mis amores y otras no tan cercanas a mí. Pero explorar un área y encontrar, por ejemplo, registros nuevos. Decir, esto yo nunca lo había visto acá. O esto tal vez es una especie nueva. Es toda una emoción enorme. Eso es como tener un hijo, creo yo. Yo no tengo hijos, pero me imagino que tener un hijo es como encontrar una especie nueva que uno dice, la encontré finalmente. Es como buscar el santo crial por todos lados y por fortuna seguimos encontrando especies nuevas.